Lo que estamos haciendo aquí en esta consulta es que me estás mostrando todas esas orquídeas que tienes y la mayoría han tenido ataques por un insecto pequeñito que se llaman los trips. Ellos tienen como una agujita, un estileto y van pinchando y pinchando todo el tejido, las flores, las varas florales, hasta que realmente destruyen la planta. Estás aquí en la Doctora de las Plantas, tu fuente de información correcta sobre el cuidado de orquídeas y de otras plantas. ¿Pero esas las secaron los áfidos? Los trips. Yo lo que son trips eran unas hormiguitas. Yo les filmé un video y con eso me di cuenta que eran hormigas. Sí. Ok. Bueno, eran como unas hormiguitas y entonces me puse a investigar y por la forma son trips. Es un negrito. Sí. Y los trips son muy pequeñitos, pero ellos son alados. Atrás les salen dos alitas pequeñas, muy diminutas. Ellos vuelan. Sí. Ok. También eso vi. Yo pensé que era un zancudo y de repente vi que era diferente un poco al zancudo. Y me di cuenta que estas son las hembras. Estaba como en embarazo. Ok. Wow. Entonces ya tienes ahí casi que un posgrado en trips y en insectos que dañan las orquídeas. Mire, con estos teléfonos uno a simple vista, no yo no lo pudiera ver, pero cuando les tomé el video, me di cuenta que era un animalito diferente a las hormigas y que era como zancudo también. Ok. Bueno. Porque había como animalitos volando y había también caminando en la planta. Sí. Y fíjate que entonces aquí vamos a entrar entonces en un poquito en la clínica de orquídeas, ¿verdad? En este caso, lo que estamos viendo es unas orquídeas que han sido atacadas por insectos. Entonces, ¿por qué los insectos vienen a las orquídeas y también a otras plantas? Porque ahí ellos consiguen materiales elaborados, sobre todo azúcares. Las plantas cada día solamente con el agua y con la luz solar y con la presencia de clorofila, que es el pigmento que le da el color verde, ellas fabrican azúcares elaborados, almidón, glucosa, fructosa, todos estos azúcares que los insectos buscan porque para ellos es energía, es alimento. Entonces, principalmente vamos a ver ataques de insectos en las orquídeas cuando tienen botones o también cuando tienen flores porque ahí están más concentrados los azúcares para producir la floración. Entonces, eso es lo que está pasando con esas orquídeas. Lo bueno es que lo detectaste a tiempo y que estás aplicando el aceite de neem. Yo estoy por hacerles un video sobre ese aceite. Es uno de los, vamos a decir, insecticidas naturales más efectivos que hay. Ahí no hay moléculas químicas porque, o fabricadas en laboratorio porque el neem es un árbol. En sus hojas están todos esos compuestos que tienen efecto de insecticidas. Todo lo que has hecho hasta ahora está muy bien. Lo que me preocupa un poco es que como las has lavado tanto, que han estado con tanta agua, lo bueno es que las tienes en cestas, ¿no? Todas están así en esas cesticas abiertas. Tengo en diferentes métodos. Tengo esta y la tengo en proceso de recuperación. Ok. Esta me perdió todas las raíces y yo espero que me esté yendo bien, pero no tiene muchas raíces, tiene bien pocas. Ok. Entonces, pero lo bueno es que también le has abierto huequitos a la maceta. Entonces, las de la cesta, para que se aireen bien y se sequen lo más pronto porque han recibido bastante agua. Tratar ahora como que de levantarlas con que tengan fuerza, ¿no? Y la de la maceta, tú le abriste huequitos y si te fijas ahí, las hojitas del centro tienen como color en la que me mostraste que tienes en la maceta de plástico. Estas son como moraditos. Son como moraditos. Entonces, eso casi siempre ocurre cuando la planta está un poquito, o el tejido está joven, fíjate que es una hojita nueva, o también está como estresado. Entonces, hay otros pigmentos ahí que están ayudando a la clorofila, lo están protegiendo, ¿no? A esa nueva hojita. Pero yo diría que si ya no las metas... Aquí tiene, no sé si se aprecia bien, pero aquí tiene, como que ellos anduvieron por ahí también, como estaba recién naciendo. Sí, ellos buscan los tejidos jóvenes que a mí me pasó. Aquí yo tuve áfidos y ya sea cuando están saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos pican tanto en esa hojita tierna o en el botón floral, ya cuando eso se agranda, vamos a decir así, o crece, ya crecen maltratados. Porque ya si el pinchacito era de un milímetro, cuando el tejido se alarga lo vamos a ver de tres centímetros. Entonces, es horrible. Es grande. Ay, sí. Entonces, es horroroso. Vamos a ver ahora dónde las tienes, exacto, cómo las vas a ir ubicando para poder recuperarlas, ¿no? Que ellas cojan vigor. Sí, yo realmente a esta no le he dejado ni fertilizante ni nada porque me da miedo que si no tiene suficiente raíz, más bien la termine dañando. Porque ahí la he dejado quieta, no la he vuelto a sacar de ahí. Sí, pero cuando la puse ahí tenía nomás como tres raícitas y un poquito así tambaleando, que no estaba muy bien. Sí. Esa la tienes en sustrato, ¿verdad? Esta la tengo en sustrato. Ok. Y tiene una hojita amarilla, se la puedes dejar hasta que ya tú medio la tocas y ella va a salir sola. Esa hojita déjasela tranquilita. Esta hojita. Ajá. Y esa también tenía los áfidos, ¿me dijiste? ¿Los trips? Sí, aquí los tubos porque ahí sí se nota en la hojita. Ok. Entonces, si ya esa está limpia, estaría bien. Ahora, yo te recomendaría para ese caso, Lustror, que es el producto que yo tengo que es para abrillantar las hojas. Porque, bueno, ya tú has visto ahí en mis programas, porque ya tú aplicaste todo lo que es para matar al insecto, ¿no? Sí. Que es el mismo. Ahora, para proteger la hojita y como limpiarla ya manualmente, quitar todos esos residuos, este es buenísimo porque tiene una base que es de nutrición, que es fertilizante, y tiene una base que es aceitosa o lipídica para quitar todas las grasas. Porque a veces esos insectos, cuando ya van excretando, lo que liberan es como una melaza. Y eso es como un pegoste. Entonces, si tú miras el último video en mi canal, el del en vivo de este domingo que pasó, yo les hablé de eso y en vivo les limpié la hojita, justamente era una hojita chiquita. Terrible. Eso es como decir un chicle, una pega. Entonces, con este le puedes quitar todos esos residuos. Este es lustrón. Entonces, lo que queremos con esa orquídea que estoy viendo ahí, que la tienes en la cámara, es esto, ¿ves? Mira cómo tiene aquí la cantidad de raíces. Entonces, principalmente lo que queremos lograr es eso. Mira. ¿Qué más raíces? Mira, y que salgan así. Entonces, uno lo aplica aquí, en la base de la corona, y ahí, tú en unos 15 días más o menos, 20 días, puedes estar viendo ya como unos puntitos que luego se alargan y va a salir la raíz. Eso es muy importante. Ese es raíz 8+. Ya de una vez que la orquídea tenga su raíz, ya es una planta que tiene asegurada el éxito, la sobrevivencia, porque por la raíz es que ella va a absorber todo. Yo siempre tengo, mira, este es, también lo tienes ahí en el canal, buscas cochinilla algodonosa y esto lo está preparado. Pero lo importante de esto es que después que tú las rocías, las tienes que poner al sol. Como son orquídeas, unos 2, 3 minutos al sol para que el insecto quede en la burbuja del jabón. Y ahí es que se muere, ¿ves? Entonces, todo el mundo te puede decir, ay, lávala con jabón, pero el tip es solearlas un poquitito porque la orquídea es muy sensible al sol. Y después, entonces, los lava y los retira para que el insecto quede atrapado ahí, se seca dentro de la burbuja y se muere. Lo metes ahí en la pastilla, ella se disuelve. Entonces, se le pone a toda la planta. Sí, la lavas, pero sobre todo hacer énfasis donde tiene los insectos, ¿no? Pero ya en el caso tuyo, no, porque no las vuelvas a mojar, porque ya tú lo hiciste con el jabón y también le has aplicado el neem. Entonces, ahora el tercer paso sería darle lustror, tanto para quitar los pegotes como le aplicas en todas las hojas, las limpias. Porque sabes que esto de las orquídeas es mucho como que de dedicarles. Ellas ahora, la verdad, responden a todos estos cuidados que le damos inmediatamente. Se ponen muy bonitas, ¿ves? Sí, yo eso he notado porque venían peor. O sea, que como mi amiga les tenía la interferie, venían bien dañaditas. Y yo aquí las he estado, las hojitas se le han levantado y ya se me les mira otra cara. Pero sí tengo dificultad y mucha inquietud en los productos que estoy usando. Vamos a cerrar entonces la parte de plagas que tú viste y vamos a pasar. Porque en el caso tuyo, ya sabemos que por ejemplo en el curso yo les explico la importancia que tienen las raíces, cuál es el sustrato que debes evitar. Pero en el caso que tú tienes ya, es como una consulta abierta porque tantas orquídeas con tantos problemas. Y veo que tienes ahí como la gente que compra una pastilla para la gripe, una para el dolor de cabeza. Y al final como que no nos tomamos ninguna. O no sabemos cómo. Entonces vamos a ver, vamos a ir viendo cada una. Entonces ya vimos la de plagas para trips. Ahora vamos con, ¿cuál está? A ver. Pero ahora vamos a quitar esta. Ajá. Y quiero reservar, exacto, y quiero reservar después que veamos todo el panorama que tú tienes. Quiero reservar entonces los últimos minutos de esta clínica de orquídeas, cuidar y curar, para que entonces veamos puntualmente ahora qué vas a hacer, dónde las vas a colocar y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!